Bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, ¿cómo están? Dejen los comentarios, arrancamos con la nota del día para analizar para platicar lo que sucedió en la marcha feminista de la Ciudad de México para aclarar los males entendidos y las noticias falsas que intentan involucrar al presidente y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hubo mucha violencia por las manifestantes, rompieron las vallas, quemaron las vallas, aventaron piedras, etc, hubo encapsulamiento por parte de las policías en varios puntos, claves como el metro de Hidalgo y también en la avenida Reforma, de esto vamos a estar hablando porque días antes les encontraron en una casa un cateo, molotov, sustancias ilegales 18 kilos y también equipo bélico, arrancamos con la nota porque incluso los grupos que estén en las manifestaciones para intentar pacificar a las manifestantes y no tengan enfrentamientos con las policías pues empezaron a hablar mal de la jefa de gobierno señalando que les aventaron gas lacrimógeno lo cual es mentira, arrancamos con la nota y dice lo siguiente, vamos a hablar lo que sucedió en el metro Hidalgo porque es ahí en donde las encapsulan, es ahí donde señalan que los policías lanzaron petardos dentro del metro, incluso gas lacrimógeno y donde los marabunta que son los que vigilan que no haya pisoteo de los derechos humanos señalan las irregularidades del gobierno deteniendo a cuatro periodistas pero nunca señalan las violentas y las encapuchadas que iban las manifestantes, incluso los señalamientos caen en la incongruencia en lo ridículo señalando que había francotiradores desde el Palacio Nacional y que se retuvo, que casi casi se recuestró a una persona en el Palacio, referente a la información dice la Ciudad de México que circula en redes sobre una persona retenida dentro del Palacio Nacional la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que esta información es falsa, la mujer fue atendida por una ambulancia en la esquina de las calles Corregidora y Pino Suárez, salió por su propio P, se invitó a la Comisión de Derechos Humanos a ingresar y verificar que no había ninguna persona retenida. Ahora, en ningún momento señalan que se utiliza gas lacrimógeno, se utilizaron extinguidores y esto fue lo que se les encontró en el cateo de un día anterior. Digo, ¿para qué querían los machetes? Esa es mi pregunta. Ahora, aquí están los videos, quiero que escuchen lo que señalan las mismas feministas, las mismas manifestantes en el Metro Hidalgo. Morras, nos acaban de reprimir el Metro Hidalgo, golpearon a calmarógrafos. Comparten por favor. Asasia la tienen allá adentro. Necesitamos acorpamiento, estamos en Metro Hidalgo. Nos gasearon, nos están aventando petardos. Sam, Sam, Sam. Golpearon a las camarógrafas, agarraron a tres. ¿A quién golpearon, güey? ¿Suiste tú? Ah, ya la golpearon. Ahí lo tienen. Para empezar, los policías no van a lanzar petardos ni gas lacrimógeno en un lugar cerrado, en donde también están ellos, en donde les va a afectar a ellos. Ahora, van encapuchadas. Todo el derecho de exigirles, revisarles las mochilas, porque se sabe que utiliza mucho equipo bélico, principalmente las que van cubiertas de la cara. Ahora, aquí está el video en donde se detiene, ¿no? a los periodistas. Ella es periodista. Ella es periodista. La golpearon todos. Ella es periodista. ¡Déjanos salir! ¿Por qué? Ella es periodista. Ella no la puede amenazar. Estamos trabajando. ¿Estamos amenazando? Sí, sí. Y la esposaron. La esposaron, ¿no? La esposaron, ¿no? ¡Les levantó! ¡Ya déjala! ¡Déjala! 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 ¡Miren, familia, la verdad es que si van a exigir respeto, también tienen que dar respeto, porque en este gobierno lo único que hemos visto es que no se utiliza la violencia ni y se reprime a los manifestantes, al contrario, las feministas y las que van a las marchas son las que se muestran muy violentas ahora, la Ciudad de México suspende a policías involucrados, en la detención y agresión de fotorreportera ya hay una carpeta de investigación porque se señala que la esposaron sin ninguna argumentación, y que la reportera era del heraldo, pero también señalan que fueron a más de Cuarto Oscuro, DF Noticias y Diario 24 Noticias, pues ahí lo tienen, ahora en relación a las imágenes donde se aprecian manifestantes confinadas esto se deriva de la solicitud para retirar objetos que ponen en riesgo la seguridad e integridad, para checar en las mochilas, para checar a ver qué va, porque si se trata de manifestar o se trata de destruir las instalaciones, ahora hubo hombres infiltrados en las manifestaciones, sujetos infiltrados atacaron a policías de la Ciudad de México y participaron en Los Destruzos, vamos a ver lo que sucedió fuera del Metro Hidalgo Morras, nos acaban de encapsular, luego, luego las pinches Atenas llegaron en corto Topen, ya no siguen encapsuladas Topen, ya no siguen encapsuladas Topen este pinche pedo, ya nos agarraron A huevo, avienten los huevos Llevan martillos ¿Para qué familia? ¿Para qué? Martillos Incluso aquí se ve cómo estaban reprimiendo, atacando a las propias policías Ustedes observen y ya tendrán su propio criterio de quién fueron los violentos ¡Para qué familia! ¡Que familia! ¡Gracias! ¡Gracias, es datar 100 mmm 11A! ¡Nos vamos a ver más! ¡Gracias, es que sí, es el pecado! ¡Gracias, es que sí, es el pecado! ¡Vamos, monedas! Fue brutal la violencia y chequen lo que hicieron los hombres infiltrados aquí en el metro Hidalgo. Ese de azul, lanzando bote esa de policía. Ahí lo tienen, ¿no? Y yo me pregunto, si las brigadas marabuntas son para pacificar, ¿por qué no pacificaron a los manifestantes? Y solamente señalan a los policías de la Ciudad de México, aquí los tenemos, señalando que en el Zócalo aventaron gas lacrimógeno, ¿no? Más vías respiratorias. Esto es una cápsula de gas lacrimógeno, está caliente si quieres tocarla y no te vayas a quemar. Sigue caliente, la lanzaron y no está permitido. Ellos no estaban sin protocolo utilizar esto. Se les fue de las manos este operativo desde el metro Hidalgo, que es donde se equivocaron y esposaron. Yo solo me pregunto, ¿cuándo se va a dejar de proteger a las que van y vandalizan? Porque se va a proteger a una persona que le arrebate la vida a una policía, que prenda totalmente a una policía. Van a estar señalando que eso es represión, que es violencia de parte de los policías. Familia, vean las manifestaciones, lo que hicieron. Chequen aquí en el Monumento Revolución. En el Zócalo, quitaron las vallas. Aquí tenemos otro paseo de la Reforma. Se salió de control y vean aquí en el Zócalo, quitando a las policías cuando lograron pasar la muralla, las vallas. Y ahí atrás estaban las policías. Y chequen. Acuérdense con nosotros, señora. A ver qué es cierto. Están de lado de tu buscado. Prendieron las vallas incluso, ¿no? Y la oposición, bueno, lo que están señalando es, este también, este chavo. Lo ficharon porque andaba señalándoles cómo tirar las vallas, cómo prender las vallas, etc. Ahí incluso se ve cuando les lanzan el extintor. Ahora, estaban señalando que había francotiradores en Palacio Nacional, aquí arriba, ¿no? Y ya salió Jesús Ramírez Cuevas a señalar que el aparato que se veía era para quitarles el control para que los drones no estuvieran en funcionamiento. Durante esta tarde han circulado diversas fotografías en Palacio Nacional señalando que son francotiradores. No es así. Se trata de rifles antidrones utilizados para cortar la comunicación entre el dron y el control remoto. ¿Por qué? Porque lo que querían era checar detrás de las vallas dónde estaban las policías. ¿Para qué? Para hacer daño. No entiendo para qué quieren drones. ¿Para qué? ¿No? Y por algo. La Ciudad de México, la seguridad puso, ¿no? Inició a utilizar estos aparatos. Incluso, ¿no? Señalan que hay represión. Si hubiera represión, familia. Lo que están haciendo las mujeres que vandalizan es un delito. Y si quisiera el gobierno, las investiga y van al tambo. ¿Por qué? Porque recuerdan lo que sucedió en el Capitolio en los Estados Unidos. Bueno, pues el FBI sigue buscando a los que se metieron adentro de la Casa Blanca, ¿no? Los FBI siguen buscando información para ayudar a identificar a las personas que instigaron activamente la violencia el 6 de enero en Washington. Para ver imágenes de casos actuales, ¿no? Y se ve a alguien que reconozca un mensaje. Aquí están las imágenes. Eso podría hacer el gobierno y no lo hace porque respeta la libertad, porque respeta a las mujeres. Muy diferente ya les hubieran mandado a los granaderos. ¿Qué sociedad queremos? ¿Una sociedad que consiga lo que quiera a través de la violencia? No lo creo. Y bueno, familia, pues ahí está la información. ¿Qué te pareció? Si te gustó, ya lo sabes. Suscríbete, activa la campanita. Yo soy Fatima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!